Jorge Macchi es un artista argentino, englobado dentro de la generación de finales de los 80 y principios de los 90. Vamos a ver un artista que se siente cercano a la pintura, a la construcción de imágenes, no solo desde la técnica, vamos a ver pintura, vamos a ver dibujo, vamos a ver escultura, vamos a ver piezas de sonido, vamos a ver témpera, vamos a ver instalaciones, vamos a ver vídeo. Va a realizar una investigación muy fuerte respecto a toda la relación con el engaño al ojo, es decir, con eso que en el barroco llamamos óptica o las nociones de perspectiva. Yo me considero un artista visual, trabajo con imágenes y en general todas las obras parten de una imagen. Puede surgir simplemente de la asociación de otras dos imágenes. La perspectiva es también la visión, es el juego visual y todo eso tenía que ver en la construcción de lo que estamos montando y también de su propia obra. En general me baso en experiencias cotidianas o en objetos cotidianos porque de esa manera establezco un vínculo fuerte con el espectador. Jorge está cuestionando la manera en la que el espectador mira o es mirado. Para mí el espectador es absolutamente importante, quiero que el espectador entre en mi trabajo. Trato de buscar todas las estrategias posibles para atrapar a ese espectador. Hay toda una serie de piezas que tienen que ver con sucesos, con tiempos detenidos. Ocurre también en SteelSong que es un boliche, como se dice en Argentina, una discoteca con la glittering ball. Cuando tú entras a una discoteca es oscuro y donde justamente el reflejo es claro. Aquí lo que queda es un instante frenado donde parece ser que esos rayos han completamente horadado la pared. Hay un estatismo que está dado por la parálisis de esta esfera y esos puntos blancos que son como la reflexión de la luz, en este caso ya son puntos negros, como desde el impacto de esos rayos luminosos sobre la pared. Yo siempre siento que en esta habitación ocurrió algo muy dramático y esa situación dramática permanece en el tiempo. Como artista mi interés es llevar al espectador de la mano hasta determinado lugar, una especie de claro en medio de un bosque, soltarlo, yo irme corriendo por un camino que conozco, irme de ese bosque y dejar al espectador en ese centro y tratando de salir y encontrando su propio camino. Gracias por ver el video.